Hola con todos, yo me llamo Nicola Izquierdo, tengo 21 años y estudio Administración de Empresas y Marketing en la Universidad San Francisco. Bueno, el motivo por el cual yo decidí aplicar para ser candidata es que siento una responsabilidad con la ciudad, siento que lo que se necesita ahorita son manos de todos los quiteños en cada proyecto que tiene el patronato, ya sea desde niños pequeños hasta adulto mayor, todos alguna vez en nuestra vida debemos ponernos en el zapato de los demás y sentir lo que los demás viven y poderles ayudar, así sea, un poco poner nuestro grano de arena para salir adelante con los ciudadanos. Eso, que les vaya bien.